¡Suscríbete al canal! No nos había pasado así, ¿no? Gracias a Dios, pudimos ganar, se ganó bien, el público se fue contento que hace mucho creo que no se iba y bueno, eso es bueno, ¿no? ¿Se notó un poco más con ese contacto? Cada día se nota que el equipo está jugando mejor, hay mucha más confianza entre nosotros, ¿no? Cristian, ¿ahora pensar en el Deportivo Cuenca? Sí, estamos pensando en eso, ¿no? Trabajamos pensando en ello, pensando en que tenemos que ir a Azucar. Gracias, por acá está dialogando de Cristian Ramos. Hace mucho que nos ganamos de visita y no nos podemos alejar de ellos, ¿no? Claro, se le ha sido difícil de visitante y los puntos que pronto podrían originar una posible clasificación de visitante, porque de local no hay problema, ¿no? De local no hemos tenido problema, de visita tenemos esa espinita que tenemos que ganar y bueno, sería bueno ganarle a Cuenca, que es el puntero, ¿no? ¿Dónde pasa en no poder conseguir los puntos de visita? Porque ante Católica, no sé si tuviste la oportunidad de observar el partido, no se hizo una buena presentación por parte del equipo. No, creo que por ahí pasa el tema de que los demás equipos salen locales, juegan en altura, que eso también es un punto a su favor. Y bueno, creo que por ahí, como te digo, tenemos que ganar, ¿no? Ya no queda por ahí más excusa. Cristian, ¿la posibilidad también para retomar la punta que hubo es para el Valencia y de ganar estos dos partidos, partidos de vuelta con Deportivo Cuenca? Son seis puntos vitales, ¿no? Creo que primero tenemos que pensar en jugar de visita, que va a ser muy difícil, ganar los tres puntos y venir acá y volver a ganarlo, ¿no? En su rendimiento individual, Cristian. Esa es la posición en la tabla, porque se va saliendo. Estamos, poco a poco estamos llegando a los primeros lugares, ¿no? Y eso es lo que queremos, ¿no? No queremos salir de ahí porque no queremos mirar la tabla de abajo hacia arriba, ¿no? Bueno, Cristian, ya ha hablado con sus compañeros, con la gente de la Federación Peruana, del partido de selección en Argentina, en La Bombonera, como que no les agrada jugarlo ahí. No hemos hablado de eso. No hablamos de eso nosotros. Todo se especula entre la prensa y todo lo que se habla, ¿no? Por fuera. Pero no hablamos de eso. Yo ahorita estoy abocado a Emelec. Quiero jugar, quiero ganar y quiero que el club esté puntero, ¿no? Y, bueno, en torno a la selección, te digo que no hablo mucho. Cuando se acerque más los días, capaz hablaré con mis compañeros. Pero ahora estoy abocado a Emelec, ¿no? Pero sin duda alguna, este de jugar de titular en la selección peruana, sin duda alguna, por acá también, levanta el ánimo, ¿no? Sí, sí, levanta mucho, ¿no? Levanta mucho jugar en la selección titular, venir acá y jugar de titular. Uno quiere hacerlo siempre, ¿no? ¿Cómo está el camino a Rusia, Cristian, en el lado de la selección peruana? El camino a Rusia está muy difícil. Tenemos todavía dos partidos muy difíciles. Creo que todavía no se sabe quién va a clasificar, ¿no? Por más que estemos en la zona de clasificación, todavía faltan dos partidos que son muy difíciles y, bueno, va a ser importante ganar en Argentina o no perder. Y cerramos en casa, ¿no? Que va a ser muy difícil, pero creo que por ahí en casa nos hacemos fuertes, ¿no? Gracias, por fin del tema. Gracias, por ver el video.